El boxeo es un deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba. Gana el que tenga mayor número de puntos, claro, también el más disciplinado y perseverante, el que como Steven, nuestro invitado está lleno de sueños. El boxeo a mí me comenzó a gustar desde muy chiquito, pues desde los 10 años. Estuve en muchos pueblos viviendo con mi madre y la verdad nunca topé como la posibilidad de entrar a un gimnasio o encontrar entrenadores. Entonces volví a mi pueblo aburrado y entonces a mí se me metió una casa que tenía que estar en el boxeo entrenando y subí. Y entonces encontré un entrenador, me está entrenando. La meta es subir a lo mejor que pueda, a lo mundial. Mi meta es tener campeones mundiales, ser profesional y ser el mejor de Colombia. Este deporte fue el que le llamó la atención de nuestro protagonista. Desde niño ya veía películas y las imitaba. Trataba de dar golpes bajos y directos y buscaba cualquier alternativa para poder practicar lo que hoy es su deporte favorito. Para todo el que conozco o que me vaya a conocer, solo les voy a decir que el que persevera alcanza, que nunca se rindan, que los sueños se hacen realidad y van a ver que yo voy a ser el mejor campeón de todo el mundo y de Colombia. Un joven que con su empeño y esfuerzo espera llegar a ser el mejor boxeador de Colombia. Un gran ejemplo de vida que aún no ha cumplido su sueño, pero pensando en él vive lleno de motivaciones y amor por la vida.